Ya te digo, esta semana recibimos, no sé de quién, porque obviamente vienen en textos extraños. Y si usted ve en entrevistas de hace mucho tiempo, de hace un año, año y medio, ¿qué fue lo que yo siempre les dije? Que en su momento, la señora, a través de sus artimañas, me iba a quitar la patria potestad, porque ese era el camino que venían haciendo. Julián Gil vuelve a ser advertido por los protectores de Marjorie de Sousa. El pasado 28 de junio, el actor, nacido en Argentina, dio a conocer a través de un live, la razón por la cual decidió abandonar México, dejando a más de uno con la boca abierta, pues aseguró que había sido amenazado por parte de un protector de la venezolana, en caso de que peleara la patria potestad de su hijo. De una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó, en una mesa, de que si yo, de que si yo peleaba la patria potestad, pues yo me tenía que atender a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder. Usted se pregunta por qué yo me fui de México, se preguntan por qué me fui de México, no porque me dio la gana. Yo me fui de México porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera está en México, mi vida estaba en México, pero yo milagrosamente me tuve que ir de México, por la presión. No la presión mediática, ni la presión de la prensa, ni la presión de la mamá. Ustedes saben a qué tipo de presión yo me refiero. Fue la tarde de este miércoles que su hermana Patricia Ramosco asegura que las advertencias para su hermano no han parado, pues recientemente fue nuevamente avisado. Sí, un texto bastante amenazado. Ante tal hecho, la hermana de Gil compartió si es que el actor había compartido esta nueva amenazada con su equipo legal. No sabría decirte si Julián lo compartió con su abogado. Supongo que sí. Y si las amenazas están... Al tiempo resaltó no saber por parte de qué personaje pueda venir el aviso, ya que el contenido es bastante importante. Ya te digo, esta semana recibimos... No sé de quién, porque obviamente vienen en textos extraños, un texto bastante importante. Señaló que dichas advertencias no van a parar, pues este no ha sido ni el primero ni el último que ha recibido el actor. Y van a seguir, porque no es el primero, no ha sido el primero, no va a ser el último. Asimismo dejó claro que a pesar de todo lo que pase, se va a seguir luchando, eso sí con las medidas correspondientes. A pesar de todo, se va a seguir luchando. Obviamente tomando las precauciones e informándolo a quien corresponde. Para que si en dado caso algo llegue a pasar, esté todo en evidencia. De manera tal que si algo ocurre, esté todo evidenciado y claro. Mostrando cierta inconformidad, pues no le parece que en un caso de tal magnitud se quede así y se juegue con la vida de un menor. No puede ser que algo tan grave se quede impune y de que se juegue con la vida de menores de edad. Eso no se vale. En otros temas, también dio su opinión sobre la lista de necesidades que según Marjorie tiene el niño. Es una lista absurda, donde incluso trataron de decir que lo sacamos de contexto, que eran gastos de la señora. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.